Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Tauva Particular. Mi nombre es Tania Loi y vengo aquí para daros una noticia. Que se ha oficializado un acuerdo donde medio millón, donde más de medio millón de personas, de pensionistas, cobrarán mil euros extra al año. Hasta mil euros al año. Empezando ya mismo estos seis meses. Por lo que tendréis, 500 euros extras. Se empezará ya, como digo. ¿Cómo puedes saber si vas a ser de los que cobrará esa mitad de los mil euros en los próximos seis meses? Hasta diciembre del 2022. Es recordar para pensiones, para pensiones no contributivas. Os voy a decir, por si estáis despistados, cuáles son las pensiones no contributivas que existen. Solo existen dos actualmente. Una es la jubilación, que actualmente en 2022 tienes que tener 66 años y dos meses. Y la segunda es la invalidez, mínimo un 65%. Y en ambas no superar los 5.890 euros de ingresos al año. A ver, porque el gobierno lo ha hecho oficial. Va a subir finalmente, oficialmente, un 15% de las pensiones, como ya adelantamos en este canal, no contributivas hasta el 31 del 12 del 22. Que seguramente se prorrogará bastante más. Igual que hicieron con los SETES, igual que están haciendo con los desahucios, etcétera, etcétera. Es un acuerdo con E. Bildu, que considera que el incremento de las pensiones no contributivas supondrá un gran beneficio para miles y miles de pensionistas. Especialmente, dice, para mujeres y personas que tienen invalidez, que cobran pensiones irrisorias. Pensiones, las tilda de miseria. Gracias a este acuerdo, estas pensiones se incrementarán entre 60 euros y 100 euros mensuales. Lo que es una gran noticia, la verdad, para todos y es un auténtico bombazo que espero que os guste. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadme en los comentarios. Agradezco que os suscriba y que podáis dar me gusta y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.